Unidos en Jesús para comprender su rol en la perspectiva justa en la dimensión espiritual y eclesial en cada momento del día. Lo dijo el cardenal secretario de Estado, Tarchisio Bertone, en su milía en la misa de la fiesta de la Guardia Suiza Pontificia, que conmemora la muerte de 147 soldados helvéticos en 1527. Después de la misa en el Vaticano juraron 26 nuevos guardias. Representó al Papa Monseñor Giovanni Angelo Beccio, sustituto de la Secretaría de Estado. Participaron cardenales, asobispos, miembros del Cuerpo Diplomático y de la Confederación Helvética. Este año el cantón suizo huésped fue el de Lucerna, cuya policía ofreció un concierto.